¿Qué ha mejorado el equipo? Tenemos que ir mejorando, o sea, nosotros no nos podemos, aunque no haya descenso, no podemos quedar en el último lugar de entrada. Si nuestro objetivo va a ser permanecer en la primera división, pues obviamente tenemos que empezar por eso. A nosotros no nos importa que haya descenso, no que haya descenso. Vamos a pelear como si lo hubiera, para que nosotros no estemos en el último lugar donde aparecimos la temporada pasada. Ese es el objetivo principal. En este momento se han contratado cerca de 11 jugadores nuevos. Entonces se fueron otros 8 por ahí, más o menos, y ya tenemos con estos dos muchachos que vienen, más o menos 11 jugadores nuevos. Yo lo veo bien, como les dije. El trabajo ha sido muy bueno. Ha habido muchos cambios, efectivamente, porque él quería conocer a todos. O sea, y la única forma de hacerlo es por medio de partidos, 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 partidos. Eso pasó el partido pasado, ¿verdad? En que echó mano de otros jugadores en el segundo tiempo. El primero quedé yo, al menos yo, quedé contento. Hemos ganado 2-0, hizo cambios, lógico. El equipo declinó un poco. Pero estamos cada vez mejor. No, no hay puntos. O sea, lo que se plantea es única y exclusivamente no terminar en último lugar de la tabla. O sea, como si fuera descenso. Nosotros no vamos a terminar en la última. Esa es la primera instancia que se trató con los directivos. Es un equipo prácticamente nuevo, prácticamente nuevo. Y obviamente hay que tener paciencia. Pero nuestro límite es no vamos a pisar el descenso.